Amigos de Cusco al Día Online, esta vez luego de algún tiempito nos volvemos a comunicar y conversar con Emilio Pau Caraguirre, el gerente de la Cámara de Comercio de Cusco. Viene a darnos una información muy interesante a la población cusqueña y en realidad para toda la gente que nos sigue a través de www.cuscoaldia.com, este canal online, el primer canal online de Cusco. Vamos a hablar acerca de fondos mutuos y es que el Cusco ha sido escogido para lanzar el primer aplicativo sobre fondos mutuos en el Perú, dentro de pocos días se va a presentar un aplicativo que permite acceder a fondos mutuos. Para conocer qué son los fondos mutuos, cómo nos beneficiamos y qué hace la Cámara de Comercio también para promover este tipo de emprendimientos, está acá en los estudios de Cusco al Día Online nuestro amigo Emilio Pau Caraguirre. Bienvenido. Quique, muchas gracias por el espacio y para absorber todo tipo de preguntas. Bien, hay una noticia muy importante en la página web de la Cámara de Comercio de Cusco, en la que nos anotician del lanzamiento de un aplicativo que se está lanzando a toda la población del Perú para acceder o para poder ahorrar o hacer trabajar el dinero en esta modalidad de fondos mutuos, que es una modalidad de ahorro muy productiva, para que el dinero que tenemos, ese excedente de dinero, no esté bajo el colchón o esté ahí, si se quiere decir, devaluándose, sino que esté generando, esté produciendo. ¿Qué son los fondos mutuos? Comencemos por esto. Claro, ya, sí, es verdad. Los fondos mutuos es la reunión prácticamente de varios ingresos o excedentes, ya sean de empresas o de personas naturales, que quieren obtener una rentabilidad. Para eso se juntan, lo dejan en una sociedad administradora de fondos mutuos, y esta sociedad administradora de fondos mutuos les otorga un nivel de rentabilidad, dependiendo del perfil del cliente o dependiendo del perfil o de las necesidades que tenga para obtener este tipo de utilidad. Y eso es pues en el mercado de valores. ¿Y esto, los fondos mutuos son administrados por...? Una sociedad administradora de fondos mutuos. En buena cuenta, se hace una gran bolsa y ese dinero se invierte. Exacto. ¿Qué permite este aplicativo? O mejor, vamos a llegar a este punto. Tú como docente universitario, consultor, administrador de empresas de larga trayectoria, con mucha experiencia, también en la bolsa, ¿verdad? Claro, sí. ¿Tú recomiendas que la gente invierta justamente en fondos mutuos o en la bolsa, o prefieres que esté en la banca tradicional, con el ahorro? No, y digo, bueno, obviamente que sí. O sea, lo que tenemos que buscar es pues rentabilidad a nuestro dinero, a nuestro excedente que tengamos. Entonces, una de las opciones, de tantas opciones que hay en el sistema financiero, es pues el mercado de valores. Y en el mercado de valores tienen sus distintos instrumentos como operaciones de reporte, fondos mutuos, transacciones, compra y venta de acciones. Entonces, el tema ahora que estamos tratando es pues la inversión en fondos mutuos. Entonces, es una opción en la cual te va a obtener o tú vas a obtener la rentabilidad que estás buscando. Porque la sociedad administradora de fondos te va a decir, yo voy a invertir en tales, en tales, en tales acciones. Obviamente que para eso tú también tienes que estar informado. Informado de cómo es el mercado de valores. Porque si no, de repente tú también puedes ser susceptible de que, oye, tú puedas decir, sí, porque la sociedad administradora de los fondos mutuos te va a indicar, voy a invertir en tales acciones. Entonces, ¿pero qué pasa si, digamos, es un mal consejo que lo puede haber? Claro. Pero no con el afán de perjudicarte, ¿no? Entonces, de ahí tú también dices, no, mejor no en ese y invertamos en otros, ¿no? Llegaremos al tema del riesgo. Vamos a ver, bueno, por años la gente acostumbraba a guardar su dinerito en casa porque de repente por alguna razón no confiaba, ¿no? O de repente por tener la disponibilidad inmediata, ¿no? Por ahí algunas personas ahorran en dólares, ¿no? Creo que eso era mucho más, de repente, rentable antes porque el dólar era un día muy claro, ¿no? Y subía o bajaba. Y bueno, compraban barato y vendían cargos. Entonces, de tener unos, no sé, mil soles, sacaban pues unos cien soles en un cosa de un día o de repente hasta más. Claro. Otra de las modalidades es ponerlo de repente a plazo fijo, ¿no? En que estas tarifas que pagan, bueno, ciertos intereses. Y la más común quizás será pues la tener la cuenta de ahorros, ¿no? Que paga, creo que el mínimo y muchas veces... Pero es 4% anual, ¿no? Y el mantenimiento además es más caro. Entonces, a las finales vemos que nuestro dinero no crece si no está disminuyendo. En fondos mutuos, como decías, uno invierte, arriesga, ¿no? Acá tiene que ver el tema de arriesgo. Riesgo, sí. Pero obviamente las empresas administradoras de fondos no van a tomar... Pues nadie quiere perder si no todos queremos ganar. Exacto. Porque el riesgo nos puede permitir porque a veces ganemos y a veces perdemos. ¿Cómo se maneja esto en el tiempo? Mira, la administradora de fondos mutuos invierte determinados porcentajes en determinadas acciones. O sea, es como siempre dicen, ¿no? Nunca pongas todos los huevos en una sola canasta. Diversifica. Entonces, si diversificas la inversión, obviamente algunos vas a ganar, otros puedes perder, pero puedes perder menos o perder totalmente. Entonces va a ser un promedio en el cual ese va a ser tu rentabilidad. Y usualmente tiende a ser positivo, ¿no? Claro. Claro, porque de pronto, bueno, nadie sabe cómo van a estar cambiando las cosas. ¿Esto se vende en Bolsa de Valores? ¿Se invierte en la Bolsa de Valores? Sí, claro. Este es uno de los instrumentos en la Bolsa de Valores. Entonces, el tema en el cual la alianza estratégica que hemos desarrollado con la empresa Invierte Bien, del profesor Aurelio Díaz, que es el propietario de este aplicativo, es justamente, te da esa diversidad. Esos 116 fondos que hay, que existen, en los cuales tú tienes, mediante el aplicativo que tú te lo bajas, puedas tener la información más completa y decidir dónde sugerir. Uno mismo puede decidir, esta vez uno mismo puede decidir. A la sociedad administradora decirle, oye, yo quiero que inviertas tanto por ciento en esto. Porque es tu potestad, pues, es tu dinero. Entonces, la sociedad administradora dirá, momentito, espera, de repente, ¿es buena opción? Perfecto, es buena opción. Pero de repente no es buena opción, porque ellos están, pues, metidos en este mundo. Entonces, saben cómo desarrollar este trabajo. Porque son los especialistas. Porque por ellos ganan una comisión. ¿Qué diferencia hay más o menos entre estas administradoras de fondos como las administradoras de fondos de pensiones, las AFP? Si nos puedes dar alguna diferencia. Claro, las administradoras, las administradoras de fondos de pensiones también tienen la misma modalidad. Pero lamentablemente, ellos ganen o pierdan. O sea, nunca... Siempre cobran. O sea, no le dan el excedente de rentabilidad a la persona que ha venido y ha solicitado que se los tenga administrando. Además, tú sabes que por ley ahora les han obligado a que los nuevos entren a una AFP porque ha ganado una licitación. Entonces, no le dan la entera libertad de escoger. Que eso es, de alguna manera, no me parece. Tengo competencia, ¿no? Claro. Se está canalizando a una de las AFP. Bueno, a diferencia también de los fondos mutuos, el fondo de pensiones es la jubilación. Entonces, creo que incluso se puede disponer de un monto, pero no del total. En los fondos mutuos estamos hablando de un tema que es un ahorro. Es un excedente que tenemos... Y además, no hay un mínimo ni un máximo, ¿verdad? No. Explícanos, por favor. Sí, siempre tenemos que tener en cuenta que para desarrollar o invertir en bolsa, ese excedente que tenemos, o sea, no lo tenemos, tenemos que ver a largo plazo. Ni siquiera a corto plazo y no vas a vivir, digamos, de cada mes que vas a recibir un interés, ¿no? O sea, eso son inversiones a largo plazo, porque las fluctuaciones que se dan en las empresas, en las acciones donde van a invertir, son pues a mediano y largo plazo. Entonces, de cada un tiempo recién te van a dar tu reporte, tus índices de rentabilidad que han obtenido. ¿Tú qué podrías sugerir a una persona? ¿Cuánto podría, no sé, poner, arriesgar, no? Además de eso, se ve un perfil de riesgo. No todos tenemos el mismo riesgo, ¿no? Exacto. El mismo perfil de riesgo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo explicamos? Justamente el perfil de riesgo te lo determina este aplicativo, inviertebien.com, donde tú entras y vas a saber que, ¿cómo se llama? ¿Cuál es tu perfil? La misma máquina te hace preguntas, o sea, el software te hace preguntas, perdón. Entonces, de ahí determinan tu perfil. Oye, ¿quieres ser arriesgado, poco arriesgado, nada arriesgado? Entonces, de alguna manera te van enfocando, entonces te dicen, y te van sugiriendo determinados tipos de acciones, ¿no? O en qué acciones tú podrías invertir. Bien, y bueno, son 16 fondos mutuos. 116 fondos. 116, perdón, 116. Bueno, el lanzamiento se va a hacer en la sede, en el auditorio de la Caja Municipal Cusco, en la cuadra 17 de la Avenida de la Cultura. Este jueves a las 7 de la mañana. Mañana jueves a las 7 de la noche, ¿no? Es posible que muchas personas vean esto después, pero igual pueden también descargar el aplicativo. Claro. El aplicativo, obviamente, en el evento se va a dar el código de acceso para que lo puedan descargar gratuitamente, pero después de este día van a poder descargar gratuitamente el aplicativo sin ningún inconveniente. O sea, es totalmente gratuito el evento, es una alianza estratégica, como te digo, de la Cámara de Comercio y la empresa Invierte Bien, auspiciado también por Avianca, Endel y la Caja Municipal Cusco. Bien. ¿Cómo interviene la Cámara de Comercio? En que, por ejemplo, venga esta empresa y presente, ¿cuál es el aporte de la Cámara? Bueno, es un poco del trabajo que estamos realizando con la presidencia de Alí León, que es el presidente del directorio. Estamos impulsando un poco el retomar un espacio que la Cámara de Comercio había perdido en el tema de vigencia, defensa del gremio empresarial privado, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros estamos entrando con los miércoles empresariales, con los eventos de arbitraje, para que de alguna manera la presencia de la Cámara se retome. Bien. Invierte Bien está enfocado en desarrollar el conocimiento del mercado de capitales, ¿no? Yo estoy chequeando acá justamente en Google Play y ya está ahí la aplicación. Obviamente esto vendrá acompañado de una charla informativa, pues, para que las personas que existen vean los beneficios de invertir en fondos mutuos. Estamos hablando de inversión, ya no de ahorro, ¿no? No, inversión. Exacto. Entonces, justo en el evento, Aurelio Díaz, que es el dueño del aplicativo, paso a paso va a enseñar a todos cómo bajar el software y cómo desarrollar, pues, y todo lo que se encuentra en él, ¿no? Y justo dice, Cusco ha sido elegido para el lanzamiento de Invierte Bien, la decisión no ha sido nada difícil, porque tenían que elegir un lugar que represente los criterios de cooperación y reciprocidad que se tienen en Perú. Claro, es un poco también el tema de la visión cosmopolítica, cosmoandina que tiene Aurelio, ¿no? O sea, el Cusco es ombligo del mundo y se tiene que presentar su aplicativo acá en el Cusco para que todo el mundo lo conozca. Claro, no es lo mismo presentar esto en otras ciudades que presentar el Cusco. O sea, no es tampoco un exceso de chauvinismo, sino realmente cobra importancia, ¿no? Exacto. Muchas empresas hacen sus lanzamientos nacionales, incluso internacionales, desde la capital histórica del Perú. Nosotros también, a través de Cusco al Día Online, queremos hacer esta propuesta, ¿no? Desde la capital histórica del Perú, ese es uno de los eslogans de este canal online, que les permite tener conversaciones, informaciones importantes como las que estamos trabajando, en este formato, para que usted nos escuche, tanto que nos vea, ¿no? Sí, que nos escuche y pueda seguir trabajando allá en la comodidad de su oficina, de la casa, o en cualquier espacio, también, por supuesto, en muebles. Bueno, ya hemos tocado ampliamente este tema. Reiteramos, la invitación es para el día jueves 19 a las 7 de la noche en el auditorio de la Caja Municipal Cusco, en su moderno local de la Avenida de la Cultura. Hablemos de la Cámara de Comercio, ¿qué hay? Además de estas alianzas interesantes, esta conexión que tiene la Cámara con muchas instituciones y personalidades del Perú, ¿qué más hace la Cámara? ¿Qué está haciendo en este año? Bueno, ahora tenemos, justamente, para el próximo, bueno, este año que ya está terminando, pero para el próximo año tenemos ya, estamos haciendo un convenio con la, bueno, ya tenemos el convenio con la Bolsa de Valores y vamos a traer un diplomado. Estamos también en tratativas de un convenio con Gerens, que es una empresa que se dedica a hacer maestrías en el tema minero. Estamos también con John Junior Archivement, que es el tema empresarial para los muchachos que están en cuarto o quinto de secundaria, para que ya tengan una idea de negocio. O sea, si bien es cierto el nuevo enfoque que se le está dando la tendencia empresarial es que empieces desde temprano. Sí, comienza a hacer roles joven, pero ya vas ganando la experiencia. Y no tengas el inconveniente de que, oye, como antiguamente teníamos, ¿no? O sea, al menos mi padre me dijo, oye, estudia, después vas a trabajar y después vas a ser un trabajador por 20 años, ¿no? Ese paradigma ya se rompió. Ahora tú tienes que empezar a ser dueño de tu propio destino y qué mejor tener tu propia empresa. Hacer emprendimientos y, además, yo leía hace poco, no recuerdo ahorita dónde, pero, bueno, los jóvenes tienen que empezar a equivocar, a cerrar, a invertir y seguir empujando. Cuando van cobrando ya cierta madurez, ya van más enfocados. Y, bueno, si cuando son adultos mayores o personas que ya tienen un recorrido empresarial, tienen que trabajar por los jóvenes. Claro. Para que esto sea un círculo que permita, pues, impulsar. Entonces, ya una persona cuajada, tiene los negocios caminando, puede, pues, apostar por los jóvenes, qué sé yo, dar una pasantía, prácticas, etcétera. Muchas modalidades para que los jóvenes, porque uno ya no tiene también las fuerzas cuando ya se tratan o no, ni la energía que tienen los jóvenes. Entonces, qué importante. Además de esto, hace muy poco se ha reestructurado el centro de arbitraje, ¿verdad? Sí, pues, es uno de los aspectos que es importante, que hay que resaltar, ya que, de alguna manera, las empresas e instituciones del Estado pueden desarrollar sus temas de arbitraje ya en Cusco. Ya no es necesario que se vayan a otras ciudades del Perú, que eso irroga un costo de estadía, o sea, viáticos y todo eso. Eso es el tema del arbitraje en Cusco, es, pues, que tú puedas administrar la justicia de manera privada. Y, de alguna manera, le sirve para que todos los casos se puedan desarrollar en la armonía y con la transparencia que va a ejercer la Cámara de Comercio de Cusco y su centro de arbitraje. En los últimos años, el Cusco ha tenido millones de soles a través de los presupuestos gubernamentales que han permitido muchas obras. Estas a veces no llegan a buen entendimiento, se observan, se paralizan y tienen que entrar en un proceso de arbitraje. Entonces, antes, si no había un centro de arbitraje, Arequipa era el más cercano. Pero, como ustedes, irroga costos de transporte. Otra de las ventajas que yo escuchaba es que al ser una justicia privada, además, es sumamente transparente. Uno puede ver en qué situación está el proceso, hay plazos y, bueno, qué sé yo, en menos de seis meses, usted se puede tener una solución a la controversia, ¿verdad? Sí, ya no tienes que esperar. Por ejemplo, ahorita está en huelga el Poder Judicial. O sea, todos los casos están parados. Pero en el tema de la justicia privada, tienes plazos determinados y se tienen que cumplir. Y tienen un, ¿cómo se llama? el laudo que le llaman como ya es como una sentencia. Claro, el laudo arbitral tiene carácter de cosa juzgada. Bien, felicitaciones. Me decías que hay más proyectos siempre en la Cámara de Comercio. Nos alegra saber que hay una fuerza que viene moviendo con mucha mayor dinamicidad a la Cámara de Comercio y, en realidad, al sector empresarial de Cusco. Bueno, ¿hay algunas otras novedades? Sí, que visiten nuestra página web. Ahí están todos los eventos. Tenemos que también, bueno, el tema de, tenemos una unidad de negocio que es de placas, ¿no? Placas de rodaje, en la cual nosotros también otorgamos las placas de rodaje. Que también, obviamente, en cooperación con SUNARF, estamos trabajando para que justamente las personas eviten también a estos, hay personas informales, ¿no? Que están alrededor de la SUNARF, en Avenida Infancia, donde es el nuevo local. Visítenos, por favor. Nosotros estamos en Parque España. Con total garantía les vamos a otorgar sus placas y también los trámites correspondientes, ¿no? Para que no se dejen sorprender con personas de dudosa reputación que están merodeando por ahí, por la zona. Muchísimas gracias, Emilio, por tu visita al Cusco al Día. Te esperamos también para que nos alcances esas interesantes novedades que llegan a través de la Cámara de Comercio en Cusco. Gracias, Kiki. Bien, amigos, hasta cualquier momento. Recuerden que si quieren volver a ver esta entrevista, la pueden hacer en www.cuscoaldia.com. Estamos en las redes sociales, en el Facebook, como Cusco al Día Online. Y, por supuesto, con todos los contenidos que tenemos interesantes, como la cocina de Darío, chef cusqueño, que se encuentra en Estados Unidos haciendo las mejores recetas de la comida y la culinaria peruana. Hay mucho por ver aquí en www.cuscoaldia.com. Hasta cualquier momento.